Esta es la imagen, esto es de los hechos que no pueden permitirse en el deporte. Y no se pueden permitir porque los deportistas tienen que tener, obviamente, cultura deportiva. Y esto no es tener cultura deportiva, así como se... Ah, tener educación, esa no sé, esa se mamá. Pero es cultura deportiva. Si lo quiere hacer en el metro a una viejita, es su problema. En una cancha de fútbol tiene que haber cierta ética, como tiene que haber en un campo de golf, como tiene que haber en una cancha de tenis, como tiene que haber en muchas partes del deporte. No es lo mismo, insisto, lo que pasó con Juan Camilo Zúñiga buscando una pelota y fractura a un compañero, o con una jugada que tú le pegues al rival y tal, a una acción que tú muerdas a un rival. Que va en contra de la dignidad, ¿no? O que tú le escupas a un rival. Va en contra de la dignidad. Esto es terrible, esto es una bajeza, esto es una corriente. Este colombiano no son de los que se necesita en el fútbol mexicano. ¿Qué vienen a enseñar este tipo de tipejos que se larguen? Lo peor es que va y reclama y dice que no es cierto. Eso es lo peor. Eso fue. Lo peor porque... Vamos a ver más bajo todavía. La imagen corre y le dice que no, y le dice que está loco. Al principio yo pensé que... El bandera lo vio clarísimo. Clarísimo, ¿lo expulsa? Y luego va, el bandera es el que le habla porque tarda tres minutos el árbitro de enterarse. El árbitro Santander es malísimo, malísimo. Pero el bandera lo saca. No marca voz penada. No es de los prospectos. No es de los prospectos. Este mismo hombre. No es de los prospectos. Pero ahí, lo peor es que después de esto, va y reclama que no es cierto. O sea, Benedetto después le comete un penal. Fue después, ¿no? El penal que le comete. Uno y uno. Había uno en el primer tiempo y uno en el segundo. Y uno ya para acabar. O sea, ya faltaban dos minutos. Sí, 88. Cholos, bueno, ¿tú qué tampoco? A ver, ¿también somos moralinos por hablar de un escupitajo? ¿O sigues siendo canchitas? Yo no te quedas corto. No, bueno, nada más esto ya de que lo peor que un ser humano, ¿no? Hay cosas peores que le puede hacer un ser humano. ¿Qué puede hacer lo peor? ¿Qué es lo peor que puede hacer un ser humano? Hay muchas cosas, por supuesto. Pues un crimen de entrada, ¿no? Esto es un crimen el fútbol. Está bien. Es un crimen. Lo que tú quieras. Yo sí coincido. Porque tú eres uruguayo, entonces defiendes a los antropófagos, a los caníbales. Y si la liga, ante una evidencia como este tipo... Mínimo seis partidos se tiene que hacer. Bueno, si una sanción ejemplar, como se dice, sí tendría que aplicarse, ¿no? ¿Cómo lo catalogas esto? ¿Cómo lo tiene que reportar el árbitro? No, no, así, así. No, 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 el árbitro lo reportó como fue, pero... Así es, un escupitado.